Con el permiso de la dama, así que... Se te pone un descadenado o una partita bien sensual, se te dan la vuelta y te hacen y te menea papi, menea, menea papi, menea, y nosotros los caballeros vienen de frente atrás, siguen las meneando mami, siguen las meneando nenas, yo me imagino... Se va a acabar pero vamos a devolverlo para cantar la figurita, el baile del gusanito, ahí está, ahí que... Y el baile del gusanito, ahora se baila en campaña, ahora se baila en campaña, que se baila sencillo, sencillito y que... ... ... raya 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 sal, 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 sal Ha el va a ser la que ya llegó en la paja que se fumó la que no hace para mo Hay en boca grande mamita isa, moca grande mamita Hay en boca grande mamita Suave, suave, suave suave, suave, suave suave o despacita Bueno, muy chévere todo, pero como todo comienza, todo termina Ahora sí, se acabó el show Sí, todos vivimos de una manera, todos vivimos de esa